Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Me encuentro aquí en la ciudad de San Luis Río, Colorado, Solora. Ando buscando a la Very Nice. En los lugares donde yo pienso que podía andar, ¿verdad? Entonces, por ahí como que quise ver a alguien. A una bella chica. A una preciosura. Una, mi chiquito. Ay, preciosa, mi niña. Lloré, lloré, lloré porque no vinías. Ay, lloré, lloré, lloré porque no vinías. Ay, lloré, lloré porque no vinías. Ay, lloré, lloré porque no vinías. Toma, mi amor, toma para ti. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Sí, déjame pongo un poquito para acá. Ahí está. Ay, lloré, lloré, lloré porque no venías, dígatelo. ¿Qué pasó, mi chiquita? Oye, y es que nosotros pensamos que algo te había pasado y todos preguntaban por ti. Y dijeron, tú, tú salúdanos cuando estés, a toda esa gente que vino a buscar. Ah, ok. Entonces yo le dije, sí, 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 sí les voy a decir, de veras que sí. Qué bueno. ¿Y a dónde vas, corazón? Iba para el pollo. Yo nomás vengo a trabajar un ratito y luego me regreso. Sí, fíjate que la otra, una señora me dijo un día que estabas por la Revolución de 34 y te fui a buscar y ya no estabas. ¿Qué haces? ¿Haces mucho por acá? Pues. ¿Qué haces por estos lados? Vengo, vendo, vendo todo lo de mi jefe. Sabe hacer muchas cosas. Y entonces había caminar. Ajá, ok. Ajá. ¿Cómo te has sentido, mi amor? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ándale, no te has enfermado del virus malo. Ajá. Ándale. Ajá. Así es que pensabas que no, lo que pasa es que estaba muy enfermo. Ajá. Estaba enfermo, me dio, comí algo que me cayó mal y bueno, en fin. En fin, que te quedaste allá. Así es, pero no, todo bien, todo bien. Y luego vas a ir al pollito y luego. Y luego de ahí me voy a una tienda a ver si puedo comprar algo bello. Ay, ¿cómo qué? A ver, ¿cómo qué? ¿Qué es bello para ti? Pues algo, como una pinturita de pelo, digamos. Sí, una pinturita de pelo. Bueno, ajá, déjate, te doy más dinero, pues, para que compres más cosas. ¿Verdad, viberito? ¿De verdad? Claro, mija. ¿De verdad? Otro, otro de aves. Gracias. Ahí está. Pero cuídalos, ¿eh? Sí. Porque hay mucha gente que nomás está viendo que tienes para quitártelo, ¿eh? Ajá. Oye, mija, entonces, ¿tus niños cómo están? Mis niños hay veces que tienen y hay veces que no. Y cuando tenemos, les compro. Y entonces, cuando no tengo, empiezo a llorar poquito, pero no mucho. Ajá. Empiezo a llorar poquito, así, poquito, mucho, ¿no? Ajá. Ajá, y entonces, ahí más o menos llora, pero no mucho. Ajá. Está bien. Qué bueno, mija, entonces. Uy, qué bueno que te ha ido muy bien con el aire. Oye, qué bien, ¿no? Linda ella. Pues, me va bien, gracias. Y, pues, a ti también, qué bueno que te va bien. Saludo a la gente que te quiere. ¿Verdad? Estoy muy agradecida de aquel día de hoy y de todos los días. Gracias, sí, ella los quiere mucho, como la quiere la gente. Ajá. Oye, mi Berito, no, dile a las que me busquen, que estoy muy bien, gracias. Ajá. Y entonces, pues, había que, había que buscar una casita o algo. Ajá. Pero ya ves cómo es difícil. Sí, ¿verdad? Y luego yo les decía, uy, yo me conformo con una casita así, me pongo abajo de un árbol, me pongo a echar agua ahí. Ajá, ajá. Yo voy a estar viniendo igual, lo que pasa es que estaba enfermo y te voy a buscar, ¿ok? Ajá. Ándale, pues. Ajá. Ay, mi amor, ¿eh? Gracias, ¿eh? Cuídate mucho y cuida mucho el dinero. Sí, gracias. Ándale, pues. Bye, mi amor. Está bien, gracias. Bye, mi chiquita. Pues, miren, ahí está, ¿eh? La very bella, hermosa, ella. Dice que va a ir a comprar algo. Linda ella. ¿Qué más puede hacer uno que hacerla feliz un ratito? Saludos, amigos. Gracias por estar aquí.